¡Bueno, contentilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos Os traigo un nuevo vídeo de Survilac Antes de nada chicos, me gustaría que reventaseis el botón de like A ver si hay chicos a 15.000 likes para que mañana lance un nuevo vídeo Y tengo algo muy importante que deciros en la descripción chicos Tenéis el código G2S en la descripción, juegos malditos en la descripción con el código APIO No, en verdad lo importante era que hemos encontrado un bug ¿Verdad amigos? ¿Qué hemos encontrado, chavales? ¡Pedazo! ¡Van a fliparlo, eh! ¡Van a fliparlo hiperbestia! Esto se ha convertido en algo épico ¡Oh! ¿Tagas lo has visto amigo? No, por favor no A ver, escúchame, mira, mira, mira Nachete aquí tenía un cofre muy importante Con un montón de cosas ¡Vamos a hacer! ¡Abra cadabra y el tipo lo explota! ¡No! Me iba a sacar las cosas ahora No sé qué coño pasa con eso No puede ser Pero hace, mira, mira, es que mira ¡Minería intensiva amigo! ¡Qué dice! ¡Qué bestia! ¡Es brutal, eh! Es el mejor bug de Minecraft No se que pasa aqui, pero mola muchisimo Hola Nachete que tal amigo Todo bien Si amigo, ayuda amigo Ayudado Bueno y se pira Nacho Ya, ya te hemos ayudado amigo No, no lo suficiente No, no, no VAMOS PUM Se dice gracias Nacho No habré perdido mis cosas Y me echa el servidor Bueno Mientras tanto vamos a hacer la vieja Confiable, que es la vieja Confiable, Dagar Trolear a alguien Mientras esta en directo Mi Neguman esta en directo Y ya hacía mucho tiempo que no le Hacíamos putadas, asi que que vamos a hacer Amigos, esta aqui, esta aqui Pues vamos a emplearla un poquito Shiftea amigo, que no te vea, que no te vea Vale, osea Vale, vale, esta arreglando su terreno Vale, asi que Yo creo api que no, yo creo api que no me va a ver nunca Eh, no se esconderme muy bien A ver un momentito Dagar, quédate ahi No, 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 no No, que no te vea Dagar Vale, ha explotado, se ha girado Y que coño esta Esta girandos en plan Que ha pasao aqui No, que viene, que viene, que viene Creo que es a la cuesta eh No, no, no No sabe que estamos aqui tío, no lo sabe tío Osea de verdad que no lo sabe Dagar Que esta colando en serio tío Vale, espera, espera WTF Oh, oh, vaya Me, me, me ha pillado Ahí va Hola Mine, que tal compañera Mira un poco de aquí Un poquito de, te estoy ayudando a planarlo No querias eso Vale, ahí, ahí, así, así Mucho mejor, eh, mucho mejor así, verdad Tierra gratis Ahí va Vale, pues eh, su casa Ah, me esta pegando a mi Mira Dagar, que venga por mi Uy, no te voy a poner Mira esto Dagar, mira esto Dagar, mira esto Abra cadabra, abra cadabra Y en tu culo explota Viene o no? No, me esta pegando a mi No, 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 me la puedo tirar si quieres Tírala, tírala en el agujero amigo Inténtalo, inténtalo Intenta tirarla aquí amigo Osea, esto es una cosa muy extraña No se si tiene que ser Porque dice, hola Dagar, lo que te decía No se si es una cosa de administración o que Pero se raya muchísimo lo de Lo de la flecha esta, tío Es super épico tío, osea Creo que es, pero yo creo que tiene que ser un bug Tío, super extraño, eso no lo habia visto en mi vida, eh No se, me salen cosas raras en el chat Así que no tengo ni idea, en fin Que esta pasando con Mine, tío, que es lo que quiere Mine A ver, a ver si intenta, a ver si viene Vamos a intentarlo Este es el agujero, este es el agujero Si Mira esto, mira, mira esto Mira, 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 mira esto, mira Aquí, aquí, mira esto, mira esto Si, si, pero tiene que ponerse aquí Mira, mira, aquí, aquí, ponte aquí Mira, mira, ponte aquí, y verás Y verás, a ver, mira, mira, ya verás Aquí, aquí, mira, aquí, venga, a ver si se pone Venga, ponte, ponte aquí Mira, ponte aquí, que esta flipando tío No cuela, eh Creo que no cuela, te, te doy Vale, te doy mi pico Vale, 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 vosotros alejaros Vosotros alejaros A ver, y ponte Dejaselo en el bloque, api Y ponte, y ponte, no, no, es para que, para que confíe No tengo, que, 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 no, que se has fiat de mi tío No, no se fiat de mi amigos tío A ver, tiene sentido Acabamos de petar toda su zona, eh Ya tío, pero, es que no sé, tío No se fiat de mi, ¿tú crees que si me quedo aquí vendrá? No, creo que no A lo mejor No va a venir Dejale el pico encima tío Ay tío, vale, vale, le voy a dar el pico, va tío Le damos el pico aquí Toma, toma el pico, mire Vale, ahí está Toma, no, no lo quiere, no, no se fía tío Y, y, pues, pues nada tío Es difícil Así No El pico, el pico, no Vale, ahora sí Mira Dagar, se está quedando flipada tío Pobrecita, porque le estamos rompiendo absolutamente todo Mira, eh, alisá, alisáselo con la flecha tío Creo que está flipando eh Pero, tal cual Sí, ahora espera, que te ayudo aquí así Ashí, mira soy muy majo, es que yo soy muy majo es que yo Asís negrito, e Gross Es que Api es un amor de persona Vale, vale, no, no escúchame matarla que tiene de Dinamita Que sabe de Dinamita Ojo que va hacia tu casa eh No, no , no, no Vale, vale, que no vayas de mi casa, que no tengo barradón, no puedo hacer nada contra ella, tío Vale, vale, spaw, vale, spaw Vale, spaw, tío, que asquerosa, tío Eh, mira los cofres, los cofres, Api, que tiene cofres Uuuuh, venid todos aquí Colócate con la dinamita al lado y eso los desaparece, tío Vamos a hacerle un farol pa' que venga y nos dé la dinamita Exacto, exacto Oh, no, 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 bórraselo con la dinamita Con la flecha, tío Mira, soy Apipo Potter, ¿vale? Mira, mira, mira Apipo Potter Hacer magia Tres, dos, uno Te lo ha dado, te lo ha dado Pum Gracias, has visto, has visto, ha desaparecido Vuelvo a hacer magia Y mi cobre, quiero que haga magia otra vez Vine, tú te pides Magia Tiene muchas cosas, señor Uuuh Uy, ha desaparecido Sigue aquí Creo que ha desaparecido, amigo Está aquí Yo lo estoy viendo, tío Yo lo veo Que tenía muchas cosas Yo lo veo Espera, espera, espera Yo lo veo Reloguea Se... Reloguea Ajajaja Buqueado Espera, espera Coge bloque, coge bloque Vale Que se reloge Se tiene que relogear, tío Que reinicies MC Que se... ¿Tú crees que cuela, tío? Yo creo que puede llegar a colar Espera, te voy a hacerle otro cofre, tío Es vacío Si se desconecta, tío Este es el mejor troleo, tío ¿Se desconectará? Mídalo Está dudándolo, tío Está puta dudándolo, tío Mmm... No me fío No me fío No me fío Conecta y desco... Conecta Mira, no, si está aquí, tío Es... Yo no puedo... ¿Ves? Aquí, aquí, aquí ¿Ves? Está aquí, está aquí No sé A ver, a ver si cuela ¿Cómo que no? Aquí no hay nada Mira, mira, le voy a hacer, le voy a hacer... Mira, ¿ves? Mira, mira como sí que hay Mira, mira, no, mire Mira Mira, ¿has visto? Mira ¿Has visto? ¡Claro que hay! ¡Ah! ¡Eh! Vale, rápido, ponedle bloques, ponedle bloques Mierda, se ha conectado ¡No! ¿Ves? Mira, están aquí Que no hay bloques ¿Ves? Ahí está el cofre Jajaja Jajaja Y ahora se lo voy a hacer... Mira, mira Tan Jajaja A ver si vuelve a desconectarse, Api Jajaja No los ha visto, tío Jajaja Esto es épico, tío Jajaja Jajaja ¿Los ves? ¿O no? A ver si los ve, a ver si los ve Jajaja Jajaja ¡Ostras, chaval! Este zombi sí que los ve, eh Y antes... Jajaja Y antes sí que los veía, tío Porque... Son los que le habíamos puesto antes Si se desconecta rápido, no tenemos bloques A ver Pero porque nos estás borrando con la pluma esa ¿Qué pluma? Toma ¿Qué pluma? ¿Qué pluma, tío? ¿Qué pluma? ¿Qué dices, tío? Jajaja 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 Mira, voy a hacer que... Mira, mira ¿Ves? Como que no Como que no... No hay pluma ¿Ves? Como que no... Se piensa que es la pluma, tío Ah, la flecha Toma, toma la flecha Pruébalo si quieres A ver No va a poder No sé qué me ha pasado a mí Que se me ha bugueado, tío Mira, ¿ves? Ahora es cuando empieza a romper bloques ¿Ves? Como no No pasa nada aquí Está súper rayada, pobrecita, tío No sabe qué hacer Pobrecita ¿Qué le decís, tío? Pues que ha sido troleada Una cámara oculta It's a prank, bro Vale, ¿Desde cuándo hay magia en Survealand? Eh... Pero... Pero si están ahí los cofres Vale, 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 vale Se piensa que están... O sea, no sé si se piensa que están los cofres Haz, haz... Mira, mira ¿Ves? 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 Yo estoy golpeándome contra ellos Está súper rayada, tío O sea, está súper rayadísima, tío Sí, sí que hay... Mira, mira Jajaja Esto es buenísimo, tío O sea Es que, en verdad Es la mejor herramienta troll que existe, eh Sinceramente No sé ni qué es O sea, tiene que ser alguna herramienta Alguna cosa rara del servidor Pero no sale nada Y de hecho No sé No sé para qué sirve, tío Si alguien lo sabe, chicos Escribidlo por los comentarios Hola U... Ubi Hola Mine1 Vale, escúchame Vamos a explotar esto, tío Así, eh, eh No No puede ser real Ahí va No me lo puto puedo creer, tío O sea, no me lo puto puedo creer, tío Quien tenga sus cosas que se las dé Porque estaba aquí haciendo un directo, tío Y le hemos jodido todo En fin, chicos No, no lo habéis cogido No, no lo habéis cogido, vale Espero, chicos, que os haya gustado muchísimo este vídeo Reventad, chicos El botón de like Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Woo!